¿Que sea una bicicleta de futuro para el niño? La duda que tenemos es el grupo. El 105 se nos va muchísimo de precio y además podríamos darle quizás algún que otro accesorio tipo las calas, zapatillas que creo que también son necesarias. Me parece una decisión bastante acertada. ¿Y de precio final? 9 millones de pesos. ¿Y podríamos tenerla para el lunes? Vale, pues venga, adelante. Vamos a llamar a la madre. Estoy nervioso. No, no, de verdad que estoy nervioso. Hola, Neira, buenas noches. ¿Neira? Hola, señor María, sí, señor. Hola, Neira, ¿qué tal? Buenas noches, José María, sí, señor. Y habíamos pensado en tener un pequeño detalle con Andrés Felipe. El lunes me tocaría a Andrés Felipe sacarle el permiso porque lo estudia de 7 a 3 de la tarde. A las 4 vernos en la plaza de... Santa Rosavita. Nos vemos allí el lunes, ¿vale? Pues saludos. Bien. Bien.